Vamos a ver lo de Ivernate, entonces acá en la parte del curso Java, en la IP está en la 22, curso Java y está como se llama, la parte como se llama, creo que en Java 2.E.Avance está la parte de Ivernate, la parte teórica vamos a ver si aquí está, miren ya está la parte de Ivernate, paso a paso, verdad, lo básico, los mapeos, el query language la transacción y la concurrencia, intersectores, el fetch join, el catching, anotaciones, verdad y algunas buenas prácticas, lógicamente no vamos a cubrir toda esa parte, sino que la vamos a cubrir un poco más así, por decirlo así, más práctico, verdad y vamos a tratar de utilizar alguna herramienta para poder manejarlo vamos a utilizar la que tiene NetBeans, esa trae una su herramienta que es buena y al final de cuentas, como es con Maven, o sea, ya después en que lo quieran seguir picando o sea, la configuración inicial hace en NetBeans o también en Eclipse y de ahí solo te quedas picando, digamos, nada más el resto del código yo así hago, sale la parte más fácil, pues, verdad va, entonces, este, lo que sería Ivernate paso a paso esta lección quizás vamos a trabajar, verdad esta tiene solo 22 páginas, la vamos a ver completa y de hecho vamos a ver si la podemos implementar de una sola vez va, una aplicación de Hola Mundo con Ivernate, verdad y eso vamos a construirlo nosotros también, verdad va, este, tenemos acá prácticamente que es Ivernate, verdad Ivernate prácticamente es un, ¿cómo se llama? un ORM, verdad que nos va a permitir a nosotros, ¿cómo se llama? prácticamente crear SQL a partir de objetos Java, digamos es decir, en la representación de objetos Java que vamos a generar nosotros, verdad va a estar representando ese objeto, digamos a un registro de una tabla en la base de datos, digamos, por ejemplo entonces, digamos, en este caso vamos a ver un ejemplito, verdad de un objeto persona, por ejemplo, imagínense vamos a crear una aplicación para hacer un mantenimiento de una persona, digamos de objetos tipo persona entonces, lo que, el objetivo, lo que tiene por tarea, digamos los frameworks de ORM, así como Ivernate, hay más frameworks diferentes Ivernate es uno de los más famosos, de hecho se ha utilizado bastante por las facilidades que le presenta al desarrollador, digamos facilidades en el caso de que usted construye objetos, digamos Java, pollos, que se llaman Plain All Java Object objetos sencillos, o Java Beans, como los que veíamos regularmente como la clase aquella que creamos usuario, creo que se llamaba, ¿se acuerda? la que arrastramos en el curso introductorio de Java E creamos la clase usuario, y nosotros creamos los queries ¿se acuerdan? que creamos los queries, utilizamos JDBC y guardamos los datos creamos un artefacto como tipo una especie de clase utilitaria que ahí hacía las conexiones y todo y ya nos mandaba a guardar ah, pues entonces Ivernate y los frameworks de ORM, ¿verdad? la tarea que tienen es, o sea, que nosotros le vamos a entregar un pollo, digamos, perfectamente declarado, digamos, y configurado en el framework que vamos a utilizar, ¿verdad? y él lo que nos va a hacer es prácticamente generarnos el SQL adecuado para transformar ese objeto a un registro en la base de datos, o un grupo de registros, dependiendo de cómo lo manejemos él va a hacer por nosotros ese tipo de situaciones, digamos entonces, en donde regularmente, si vos tenés tablas en la base de datos puedes hacer el map, crear con asistentes o de código, ¿verdad? puedes leer lo que sería la metadata de la tabla en la base de datos, ¿verdad? en base a la metadata que él te dice, tengo 10 columnas la llave primaria se llama ID y es de tipo entero, por ejemplo ahí tengo 5 columnas que son de texto, tengo una de fecha el ID es autogenerado, por ejemplo, cosas por el estilo y entonces ustedes, por medio de configuración en XML, le van a decir a Iberney miren, nosotros queremos que se comporte así esta entidad, ¿verdad? que eso es lo que vamos a manejar acá, ¿verdad? esos objetos, pollos, se les van a conocer con nombre de entidades, ¿verdad? esa entidad, dependiendo de la configuración que nosotros hagamos, ¿verdad? entonces él va a entender y va a poder relacionarlo con una o varias tablas de la base de datos, ¿verdad? y entonces de esa manera poder persistir o traer datos, digamos desde la aplicación Java es decir, desde la aplicación Java a mandar datos a la base de datos o viceversa, ¿verdad? a traer datos desde la base de datos hacia una aplicación para hacer operaciones de pintado de vistas o utilizarlo en un método de negocio, etc. entonces ahorita vamos a construir, digamos, para este ejercicio un hola mundo, ¿verdad? entonces vamos a tener una entidad, la entidad llamada persona, digamos vamos a utilizar el método tradicional, este es decir, utilizando XML, ¿verdad? la mayoría de frameworks actualmente tienen dos formas de configuración o sea, en general, cualquier framework open source tiene casi siempre dos formas de configuración XML y anotaciones, casi siempre la mayoría o si no, a lo sumo, podríamos también tener este un property, digamos, un archivo properties ¿verdad? para configuración del framework vale, entonces, ¿en qué consiste? tenemos la clase persona, ¿verdad? entonces vamos a crear una tabla que se va a llamar persona, ¿verdad? que va a estar en la base de datos y va a tener estas columnas, digamos en la base de datos va a tener dos columnas el ID, ¿verdad? y lo que es como se llama el CNAME, por ejemplo, ¿verdad? y podemos utilizar cualquier base de datos o sea, aquí pone el Dr. Chin como ejemplo, Derby, HSQL MySQL como podemos utilizar, ¿verdad? o podríamos utilizar Oracle en el caso de nosotros, quizás vamos a utilizar mejor Oracle ¿verdad? porque les va a servir más así por el trabajo, pues, ¿verdad? y ahí, este vamos a a intentar traer los datos desde la base de datos utilizando Ivernay, ¿verdad? y vamos a utilizar vamos a crear ahí un query, ¿verdad? un HQL se llama Ivernay Query Language HQL tenemos SQL que es Structure Query Language en Ivernay se llama HSQ HQL, ¿verdad? que es Ivernay Query Language o sea, ahí que se forman queries igual como los que formamos con SQL solo que son un poco más como condensados digamos son bien condensados bueno las cosas que vamos a hacer entonces vamos a iniciar la base de datos vamos a llenar la base vamos a crear una tabla en la base de datos, ¿verdad? vamos a escribir el código fuente para el ORM, ¿verdad? y vamos a correr la aplicación nosotros nos vamos a auxiliar del IDE de un solo ¿verdad? va, entonces acá prácticamente iniciamos nuestra base de datos y todo, pues, ¿verdad? en mi caso voy a levantar mi mi virtual con Oracle aquí tengo una virtual con Oracle ustedes tienen un Oracle por ahí, ¿verdad? va, en ese sería el proceso yo aquí voy a utilizar el que yo tengo porque tengo una configuración así bueno, ahorita tengo con wireless ya la vamos a cambiar bueno, déjeme cambiar la configuración de red gracias vale solo voy a reiniciar el servicio de Oracle el listener porque acá cambia la configuración de red si no, no, no me lo agarra y ahí el servicio VCRDB vamos a reiniciarlo también vamos a tratar de utilizar de un solo en la medida de lo posible el Ivernay ya de un solo con Maven digamos vamos a hacer ese ejercicio ya con Maven para que así ya les quede como la plantilla digamos sí, porque para qué vamos a andarles enseñando con proyectos estáticos si al final de cuentas o sea, Maven van a seguir usando y igual ejemplos los van a hallar en internet con Maven digamos entonces no tiene mucho sentido va, entonces la tarea acá sería bueno, sigamos con la lección aquí estamos en la lección iniciar la base de datos crear el esquema si vas a crear un esquema opcional y llenar la base de datos entonces por acá creo que tenía un esquema fíjense no sé si tenía ese esquema bueno, va a crear un mi la vez pasada creamos un esquema quiero ver pero no me acuerdo cómo se llamaba bueno, aquí lo tengo que tener en la configuración en las virtuales que estuve trabajando si, en las virtuales trabajaste creaste la tabla de usuario que dónde la creen qué esquema habrá sido msrutil app se llamaba ya me acordé aquí está app va, aquí mismo vamos a trabajar porque no va a andarme creando otro esquema entonces acá en el esquema en la cómo se llama en el usuario app vamos a crear la tabla que nos dicen prácticamente yo ya tengo ahí conexión y vamos a llenar las tablas con datos algunos datos podemos utilizar dice command line el IDE verdad en este caso tal vez voy a saltar acá porque aquí explican con las diferentes bases de datos podría ser con java db con hsql db para crear la tabla ustedes lo crean con la herramienta que ustedes prefieran en este caso yo lo voy a crear y quizás con el mismo netbeams fíjense solo quiero ver cuál tabla es la que va a crear el doctor acá vamos a ver iniciamos la base dice creamos el esquema verdad y ahí este cómo se llama la clase es la tabla persona sería verdad persona entonces cuáles van a ser los pasos creamos la tabla de ahí creamos el código fuente que va a ser persona.java de ahí vamos a crear el archivo que se llama el hibernate mapping verdad que es persona hbm xml y de ahí la configuración de hibernate verdad de ahí prácticamente entonces solo vamos a tener que sería prácticamente el ID el nombre esos dos campos llevaría digamos este lo que sería la tabla entonces creemosla pues de un solo lo voy a venir acá y creo acá la tabla que se va a llamar persona no sé en inglés como que lo han hecho acá pero como estamos con español le voy a poner persona le voy a agregar la columna que va a ser el ID y va a ser numérico es 9.0 le voy a poner que va a ser la llave primaria verdad y voy a agregar otra columna que se va a llamar ID nombre no creo que es nombre o nombre no nombre en singular persona ID nombre que este va a ser un barchar va a poner uno sus 50 caracteres y este que que sea obligatorio digamos 50 que no acepte nulos y bueno eso es todo va esta persona y tiene ID y nombre prácticamente y la llave primaria sería el ID entonces seguido de eso verdad ya podríamos escribir el código entonces si lo hacemos así sin el wizard que sería un nuevo proyecto maven una java application quiero ver vamos a poner acá curso java como se llama hibernate el hola mundo y aquí le ponemos ya el grupo ejemplos hibernate ejemplos punto hibernate va si se dan cuenta la gran ventaja que presenta los proyectos maven en las dependencias ahorita realmente verdad voy a borrar este paquete y voy a crear un paquete más sencillo entonces acá le vamos a poner como se llama hola mundo punto modelo entonces acá vamos a crear la clase persona creamos un java class una clase regular persona va y acá se le crean las propias bueno implementa serializable eso casi siempre es una buena práctica en lo que son los java bings serializable y de ahí este private int id verdad de ahí private este string nombre verdad de ahí un constructor vacío verdad de ahí lo getter y lo setter algo que se le suele agregar aquí ya cuando son framework objetos relacionales es bien buena práctica agregarle equal y el hash code de una sola vez también verdad el equal me va a servir para comparar para comparar como se llama si el id de un objeto hibernate es igual al id del otro objeto que estoy comparando digamos eso lo va a utilizar realmente ustedes no lo van a utilizar mucho programáticamente pero el framework si va a acelerar el proceso es decir si vos le incluís el equal y el hash code entonces más que todo el equal se va a agarrar el id digamos y va a comparar con otro objeto digamos en el caso que esté haciendo búsquedas y todo eso y va a acelerar el proceso igual con el hash code la representación en hash del objeto que tienes en cuestión entonces él lo va a utilizar de una buena manera y te va a agilizar el proceso es una buena práctica incluir el equal y hash code entonces en este caso para el equal yo sé que va a ser el id porque va a ser único digamos y en el caso del hash code igual y le doy y lo genero entonces genera esta instrucción igual es decir si me dan otro objeto de tipo persona lo va a comparar va a decir si es igual a null retorna false si la clase de la clase que estamos es diferente de la clase persona va a retornar false si es de tipo persona entonces va a ser va a ser el cas y va a comparar si son como se llama diferentes los dos id retorna false en caso contrario quiere decir que son iguales entonces retorna true lo mismo en el hash code hace un subalgoritmo hash y lo retorna de ahí la otra cosa que se suele hacer es también generar el método to string el método to string y que regularmente ahí ponemos las columnas que queremos que sean visibles yo le pongo todo o las que me genere el id regularmente o si no ahí ustedes lo ajustan después entonces si se dan cuenta que es lo que generamos bueno creamos la clase sola que implementamos serializable generamos las columnas el método como se llama se genera un método constructor sin parámetros en este caso ya con los rm ya se puede utilizar tendría que haber más de un constructor sería obligatorio o práctico bastante práctico generar un constructor digamos uno que otro constructor más que lleve el id por ejemplo podría haber otro constructor más que lleve los dos el id y el nombre por ejemplo o sea en todo en todo caso se va a generar un constructor que lleve las propiedades que no pueden ser nulas digamos en este caso para poder construir digamos si se dan cuenta se debe dejar siempre uno vacío porque si acaso no hay datos en ese momento para generarlo con un valor se genera vacío o solo se instancia y después se le ponen los valores prácticamente va a ser la primera etapa crear prácticamente en este caso el código fuente del objeto ¿verdad? o el pollo ¿verdad? ¿y tiene que llevar los mismos nombres que tienen los campos que van a ser no necesariamente puede variar o sea digamos que si en la base no se llama id sino que se llama id persona por ejemplo entonces ¿qué vas a hacer vos? en el mapeo le vas a cambiar y le vas a decir mire acá se va a llamar id pero allá se va a llamar id persona yo sinceramente prefiero que sea igual el nombre la columna con el nombre de acá ¿verdad? pero ahí depende del estándar que cada quien siga pues ¿verdad? quizá como decir para mí en mi trabajo porque cualquier cosa significa rápido a qué columna de la tabla se está referiendo yo así lo veo como lo ves vos pero hay en otros lugares que no porque el DBA tiene sus propias convenciones y todo eso entonces no le gusta eso ¿verdad? entonces cuando el programador es el mismo DBA regularmente seguís la convención de que las columnas que tenés en el objeto son las mismas que tenés en la tabla ¿por qué? porque te va a facilitar la vida para no andar buscando tanto pero como hay así cuando se tiene DBA y todo entonces ellos van a seguir la convención que les hayan dado a ellos entonces pero igual vos o sea te va a tocar trabajar un poquito más porque vas a hacer el mapeo y vas a tener que decirle qué columna es y todo eso de ahí de ahí qué vamos a hacer bueno yo voy a en el proyectito me voy a venir a la vista de files o desde el file system ustedes vienen y aquí en el main creamos la carpeta de recursos voy a crear otro vamos a crear un folder voy a crear la carpeta resources y entonces eso me va a habilitar acá me va a habilitar esa carpeta ya en la vista del proyecto de main es rc main resource y aquí voy a crear un paquete voy a crear acá un paquete y que se va a llamar igual holamundo punto persona holamundo punto modelo que diga y acá voy a generar mi archivo xml voy a generar un enti file le voy a generar y le voy a poner igual se va a llamar persona punto hvm punto xml ahorita vacío es vacío fíjense donde lo generé lo generé prácticamente en este caso en común recurso para que él me lo copie en algunas ocasiones si ustedes quieren componerlo a la par digamos que yo si yo lo quisiera haber puesto aquí a la par del código fuente en el proyecto maven podría haberlo hecho pero tendría que decirle incluyeme por favor todos los hvm xml en el pomba y entonces como para no andar pensando en eso yo ya sé que que maven por default todo lo que tenga en los recursos me lo va a copiar al class path correspondiente entonces no me complico ¿verdad? más práctico cabal entonces yo sé que si lo genero en recursos cuando yo venga digamos que lo compilo ahorita sí le digo clean and build lo compilo y entonces él me va a generar el yard me genera el yard si yo me vengo a la vista de file si voy al target y aquí está el yard entonces ¿qué es lo que hace? él la ensambla aquí el meta-inf ¿verdad? la información del meta-inf pero aparte de eso en el modelo me copia el punto clase y el hvm los dos dieron el mismo eso sí que lo puse en el mismo paquete para que quedara igual ¿verdad? entonces ya sé que así lo hace entonces no me complico mi existencia ¿verdad? ya generamos el hvm ¿qué va a llevar el hvm? eso es lo que estamos por estudiar ahorita ¿verdad? entonces ya generamos el person ¿verdad? con el id el nombre los métodos setter y getter ¿verdad? aquí lo ha hecho un poco más simple el doctor chin ¿verdad? porque va comenzando uno se supone en el estudio de vernet yo ya les puse un solo el tostring el equals el hashcode yo leí en algunos tutoriales por ahí en el desone.com acá miren bueno java lobby se llamaba antes entonces se llama java lobby punto com entonces acá si se suscriben ustedes pueden ver bastante buenos artículos así es la dirección java punto de son punto com entonces ahí escribe la mara densa de java entonces ahí encontramos artículos interesantes digamos entonces este es bueno que se den una visita ahí pues en ese sitio valga la propaganda para que aprendan ahí cosas que van necesitando van saliendo artículos los van leyendo y van aprendiendo cosas nuevas voy a dejar para mientras carga va entonces generamos la clase después el archivo hbm miren como vamos a generar el archivo hbm bien sencillo prácticamente copiaríamos este código digamos que tenemos por acá como se copia bueno le damos copiar y pegar prácticamente quizás esta parte voy a copiar nada más y llevar un archivo compartido con victor para que les copie eso o lo van o lo van a descargar porque ahí está en la 22 está la presentación si quieren copiarlo de ahí de un solo un documento era un documento esperame vamos a ver no pero todo está bien porque aquel poco me iba guardando video nada bueno pero ustedes lo pueden retomar de ahí quizás lo vamos a hacer así para ahorrar un poco de tiempo entonces voy a abrir el hbm y voy a agregar el código xml que nos propone el doctor chimba no lo copio yo creo que aquí si es copiar que feo lo dejo bueno ni modo si creo que lo que vamos a hacer entonces es este si es que tengo como embedido lo tengo bueno lo voy a digitar entonces xml versión y aquí cerramos es 1.0 y cerramos con la cosita 1.0 y ahí la parte del esquema que vamos a utilizar el esquema que vamos a utilizar es el doctype hibernate mapping public vamos a ver es un este sí este sí es el que vamos a utilizar siempre doctype hibernate mapping public hibernate mapping public doctype no hay mapping public de ahí sería como se llama dentro de comitas doble verdad hibernate implica hibernate mapping espacio mapping dtd3 entra no tengo muy fíjese que quizás lo que voy a hacer es que la voy a descargar y lo voy a abrir con el visor de documentos y ahí sí me va a dejar copiarlo porque sinceramente no tengo ganas de estar escribiendo de montón de cosas tomo va aquí está quiero ver selección ya lo tengo va va aquí solo faltaría esta cosa creo que es así va aquí creo que le va a descargar el debería haber un retrieval o algo así vamos a ver si me lo puso no aquí se pueden dar si ver el mapping si lo quieren ver debería de cargarles por ahí ahí está si lo cargó estamos bien entonces de ahí que más este de ahí el hibernate mapping como tal hibernate mapping y la clase que vamos a mapear y aquí debería de sugerirme ya el netbeam cuando yo le diga aquí hibernate mapping ahí está y ahí la clase eso ya lo complementa porque porque tiene soporte de si de hibernate verdad bueno ahorita voy a hacer el mapeo de la clase que mapeo estamos viendo vamos a ver acá sería prácticamente el nombre de la clase person verdad person verdad como objeto sería person de ahí la tabla como se llama la tabla la tabla se llama persona bueno que aquí fíjese pongámosle persona en mayúscula inicial y aquí persona en minúscula el esquema persona vale de ahí que más los campos los diferentes campos el id genero el id de tipo entero y con el nombre id y va a ser y un generador este generador si lo vamos a copiar de ahí un proyecto de los que tengo de acá porque así no me acuerdo cómo generarlo o sea no me voy a acordar de esa sintaxis yo lo que hago es como venís a hacer esa configuración una vez cada vez que inicia el proyecto o sea no pues ya no lo volvés a hacer va entonces sería el id id name type entonces aquí sería id name sería el id y el tipo sería int by quiero ver que otra cosa bueno la clase generadora cómo lo vamos a ver aquí tengo un ejemplito vamos a abrir un archivito de ejemplo voy a auxiliar y ahí va a quedar en el video para que ustedes lo vean cómo es la configuración fíjese que este era estamos hablando de el core aquí tengo una entidad miren esta es súper grande miren esta entidad miren es bastante grande entonces se pone acá el nombre de la clase ¿verdad? con su paquete y todo eso sí nos hizo falta porque nosotros le pusimos un paquete y eso no lo recordaba va el id ¿verdad? el tipo y de ahí venimos este cómo se llama el nombre de la columna si es preciso si varía el nombre de la columna se le especifica la columna miren en este caso id aplicación se llama la precisión y la escala y todo y ahí el generador y la secuencia entonces sería algo como esto más o menos miren lo que vamos a utilizar en este caso si varía el nombre de cómo cómo está en la tabla con lo que se va a reconocer aquí si ahí varía miren en la tabla esa es en la tabla por eso dice column column name id aplicación y en el objeto se reconocería como id como id exactamente ahí depende cómo lo tienen ustedes en este caso yo por eso es que solo puse id puse name id de un solo porque yo sé que la columna es amigual entonces se obvia eso pero si usted quiere especificarlo lo puede especificar también también puede hacerlo entonces un generador si vamos a utilizar un generador así vean generator class sequent dice el nombre la secuencia ¿cómo generamos una secuencia en oracle? bueno ahí tendríamos que utilizar una herramienta y toda la cosa entonces en este caso estamos haciendo el generador porque para el autonomérico cabal entonces ya no tendrías que incluirlo pero si incluso aunque la base miren acá por ejemplo el doctor creo que está usando un hsql de v o un derby entonces ahí le pone generator class increment es decir él va a ir incrementando es propio de la base de datos o el mysql tiene su auto incremental también así sería la historia pero va que se ve es tranquilo realmente la clase el hbm de ahí viene el archivo de sesión y ya está eso es todo no hay más de ahí solo cosas exóticas que ustedes quieran hacer pero las cosas exóticas entonces usted busca algún libro y lee la sección que le interesa a usted porque acuérdese que el problema que tiene la tecnología es que rápido se hace obsoleta o sea si usted se pone a leer todo lee el fundamento de cómo funciona y de ahí dependiendo este proyecto lo vamos a hacer con tal versión entonces ya consigue algo apropiado la versión estudie lo que le compete y aplíquelo es decir para que no se le olvide lo estudie y lo aplica de un solo así es la forma de trabajar porque si no el problema es que se le olvida lo que tiene y todo eso cabal exactamente va entonces la secuencia como no sé si voy a abrir esta cosa pesada voy a utilizar generar una secuencia acá solo para eso voy a utilizarlo a lo mejor hubiera buscado en google vea cómo tirarlo en código y lo hubiera sustituido sinceramente pues sí porque el sql developer lo tienen acá para utilizarlo también que es una herramienta que solo úselo bajo su propio riesgo porque se traban las máquinas a veces es pesado vale entonces app persona era app o el con uno 192 168 56 101 BCRDB va entonces acá prácticamente se vienen a secuencia y crean la secuencia digamos vean que esta sería el nombre de la secuencia dependiendo del estándar que ustedes sigan secuencia persona le voy a poner sec persona ya comienza por un incremento de uno valor mínimo uno empezar por uno valor máximo yo le pongo un montón de nueves hasta que me regañe es lo que aprendí a varios se los he aprendido eso a unos compañeros de docusal que eran bastante expertos en oracle a ellos se los aprendí que ponele un montón de nueves me decían va está bueno yo me diente ah va ya te dejo ah va así está bien decían entonces ni modo yo así lo aprendí va entonces no sé si sea la mejor práctica o lo que ustedes quieran pero bueno va aquí está entonces el sql yo creo que por acá en algún lado ponía el sql no no lo pone ahí solo que lo el ddl aquí está entonces este ahí podemos copiar le voy a poner acá una carpetita aquí mismo le voy a generar voy a generar un sql acá un modelo sql y voy a generar acá un archivo vacío que le voy a poner como secuencia secuenciapersona.sql y acá voy a tirar el código solo que le voy aquí lo voy a dejar un poco más simple digamos que no le voy a poner el esquema para que le funcione el esquema que lo corren ahí queda a veces la sentencia para oracle aquí le vamos a poner quizás oracle porque no después y aquí voy a poner de un solo la tablita de la base de datos de una sola vez aprovechando que ando por acá persona y acá le digo el sql pero este sql es bien complicado lo tira siempre si lo tira complicado bueno yo creo que cualquiera puede crear una tabla digamos con esas características voy a obviar ese solo de la secuencia lo voy a poner ahí para que nos quede entonces hoy si se llama sec persona entonces es la secuencia que vamos a utilizar nosotros entonces nos venimos acá y lo sustituimos de ahí sería este es el id y de ahí la otra la otra columna que era una propiedad más que se llama nombres el nombre de la columna y tipo string una property sería entonces property como se llama name que esta sería nombre así le pusimos creo yo el nombre column sería nombre bueno aquí realmente no deberíamos especificar tanto aquí sería nombre es la misma y el type string aquí se le pueden poner también validaciones es decir que si es not null todas esas cosas se las pueden manejar que de hecho creo que esta nos tocaría que es not null así como esto por ejemplo que acá tenemos imagínese este nombre dice lazy fault dice generator never dice quiero ver una que es esta not null por ejemplo not null true por ejemplo esta columna no debería ser nula dice por ejemplo ya las ideas se supone que son not null por defecto pues y entonces acá prácticamente sería not null true también le tendríamos que agregar que es not null true porque así la manejamos en la base entonces por acá por ejemplo ahí está nuestro mapeo entonces prácticamente tenemos la clase y tenemos nuestro mapeo la secuencia persona en el momento que estoy haciendo un mapeo ahí solo está el nombre ¿verdad? la secuencia ¿a dónde la busca? ¿en la base? ¿o dentro del... la va a buscar en el esquema del usuario si no tendrías que crear un sinónimo eso hay que tenerlo en cuenta también ahorita porque yo pienso crear la conexión con la... o sea es decir con el usuario que es ¿verdad? en el esquema pero si no tendríamos que crear un sinónimo eso hay que tenerlo bien en cuenta siempre regularmente ya cuando un DBA lo que le va a hacer le va a crear o sea decir mire yo mi secuencia la manejo en otro un table space diferente o sea un DBA que se respete él maneja sus diferentes particiones y table space y todo entonces va a decir ah entonces le va a decir le va a crear el sinónimo de un solo le va a decir mira te crees este sinónimo así lo vas a accesar ni modo así lo va a accesar uno así es la cosa entonces ahí ya tenemos nuestro mapeo prácticamente le vamos le dijimos que es lo que tenemos en esa tabla y que es lo que tenemos en la clase para que trabajen juntos y de ahí viene la siguiente parte que es escribir el archivo hibernate cfg xml prácticamente hibernate cfg xml fíjese que yo en este caso si me da un poco de para poder para crear este archivo o sea es un xml normal vamos a ver si lo copiamos quizás el dialecto toda la cosa vale creo que por aquí lo tenía abierto ya el archivito ya está entonces vamos a cambiar unas cosas lógicamente solo necesito la parte del dtd porque con eso creo que yo me puedo batir lo demás lo vamos a ir digitando digamos vaya regularmente ese lo vamos a copiar lo tendríamos que copiar en resources también entonces voy a crear aquí un archivo que se va a llamar hibernate punto cfg punto xml y acá vamos a tirar el dtd en el otro no le pusimos encoding encoding utf8 le hubiéramos puesto a este otro el mismo este lo voy a poner para que vaya ahí tenemos el voladito entonces de ahí hay que empezar a configurar las cosas entonces que tenemos que poner por ejemplo hibernate configuration sería lo primero entonces venimos acá a partir de esto y le decimos que no lo ha descargado todavía quiero ver si este era el que tenía que ser si vean ese es no me está sugiriendo nada pero vaya quiero ver hibernate configuration de ahí sería el session factory el session factory es el que va a abrir la conexión vaya session factory de ahí que más bueno ahí van ya las propiedades prácticamente que propiedades vamos a utilizar para la conexión por ejemplo este el property la primera propiedad es prácticamente el driver de conexión si se dan cuenta que sería property connection punto driver guión abajo class entonces estamos hablando que es el connection settings vean un comentario vean configuración de la conexión vean y aquí a continuación ya pongo un property property name vean igual cierro el property dijimos que el property name era connection connection que es connection punto driver punto clave vean entonces en nuestro caso es un oracle que vamos a utilizar vean va entonces ahí vamos a la primera dependencia que vamos a agregar vean le voy a decir acá en las dependencias algo de oracle vean le voy a decir sería oracle yo creo que era con oracle lo cargaba el driver no sé si ese es público para serle sincero con punto oracle realmente no sé si esta saben que es lo más fácil de hacer vean ponganle aquí cualquier porque regularmente ustedes tienen que descargar el driver de oracle vean o sea imagínense que usted está fuera de acá yo en el repositorio que ando cargando en mi máquina como he estado trabajando proyectos de aquí del banco entonces yo ya tengo el driver ya lo instalé manualmente pero digamos si usted está fuera del banco y lo quiere instalar entonces usted pongale aquí un nombre digamos de como se llama del group ID ponganle inventese un group ID podría ser com com es el nombre de la compañía que sería oracle y yo le voy a poner y yo le voy a poner aquí jdbc6 driver digamos y aquí le pone la versión verdad versión 6.0 digamos del driver de oracle y le da add eso no existe no está en ningún repositorio yo le agregué la dependencia y ahí me aparece que no la encuentra lógicamente porque no está en ningún repositorio entonces ¿qué es lo que hace? usted se va al sitio de oracle o viene a un browser y le dice mire yo quiero el oracle jdbc driver le dice va en este caso entonces aquí dice jdbc driver si entra usted a la página de oracle lógicamente ahí tiene que crearse un usuario es gratuito el usuario yo ya lo tengo entonces yo lo voy a utilizar tal cual lo tengo pero usted se crea su usuario con su correo pues ahí puede recuperarlo va entonces aquí están entonces ahí están los driver dice 12c 11c 10g dice yo tengo el de la 10g tengo según me acuerdo pero ahí o sea realmente pues entre el más reciente sería lo mejor quizás verdad vamos a poner el más reciente vamos va entonces aquí acepta la licencia y aquí están todos los drivers dice cuál es el que tengo que utilizar dice el de aquí está 10g dice de ahí está son team drivers son son drivers nada más para allá es decir que no necesita usted instalar nada en el sistema operativo sino que solo con el jar 10g release 2 me jaló siempre o sea que se había presionado ese quiero este el del 12 quiero es bien importante en el rendimiento de la aplicación esto es la selección del driver apropiado porque yo me topé ahí por ejemplo cuando trabajaba en la corte de que llegué y revisé la aplicación y en el deployment crearon el pool de conexiones de la aplicación y tenían un driver bien viejo tenían un driver que era para JDK14 y estaban ejecutando un JDK16 entonces el rendimiento era bastante pésimo solo con bajar la aplicación vine yo descargué el driver lo puse en el class path del servidor de aplicaciones llámese en el Gladfish estamos hablando de la instalación del Gladfish Gladfish domain el nombre el dominio la carpeta alivia y lo dejé caer y borré la anterior reiniciar ya solo con eso tuvo un gran levantón la aplicación solo con eso de ahí los ajustes que usted vaya a hacer lógicamente aquí está este ojdbc7 yard digamos vamos a dar a aceptar pero ese fíjese que aquí dice cabalde si voy a utilizar JDK7 utilice este ahorita estoy utilizando JDK7 en esta aplicación si voy a utilizar JDK6 utilice este si voy a utilizar JDK5 tiene que utilizar JDK5 pues va entonces JDK7 dijimos y ahí le explica para qué sirve cada uno para qué la misión de cada uno de esos que tiene ahí o sea esa parte es importante también es decir si no se selecciona adecuadamente puede tener problemas para cada base de datos es decir cada base de datos tiene que ir con los drivers de JDBC correspondiente si no le va no le va a funcionar bien vamos a guardar quiero ver vamos a guardar en downloads bueno vamos a guardar en Java mejor va entonces esperamos que descargue el driver entonces ese driver lo vamos a instalar ahí vea entonces ya la próxima vez solo cita ese arquetipo que va a estar en su repositorio local y lo usa vea la secuencia no hubo necesidad de que la pusieras ahí mismo ahí en el proyecto de una sola vez la podías hacer llamada desde la base entonces si tenías la sentencia de SQL la ejecutabas con una conexión en NetBeam si ya la creabas yo porque realmente no me acordaba la sentaxi y como ahí están las herramientas lo generan por nosotros va y entonces se descargó la en Java la descargamos va entonces vengo yo acá y entonces le digo aquí selecciono ya la dependencia una vez agregada si usted revisa acá aquí la tengo agregada la dependencia en el pompe aquí está vea entonces yo solo le doy aquí presiono y le doy clic manual install artifacts entonces lo busco ese sería este en Java creo que lo tenía yo y por acá al final aquí está lo selecciono me lo va a instalar aquí así con el group ID con Oracle JDBC6 driver ah pero este fíjese que es el 7 que vamos a instalar vea entonces le voy a cambiar acá para que se llame un poquito diferente va a llamar 7 y quiero hacer 7 y lo voy a guardar vea va entonces sí para que quede bien congruente el nombre con lo que estoy poniendo vea porque si no después uno se hace bolas pensando que puse no sé dice va y aquí lo selecciono entonces le da install locally va entonces él corre un comando maven para instalar la dependencia va ya la instaló miren lo que corrió aquí está install dice con el nombre y aquí está el comando le dijo cd dice se vino al proyecto y de ahí instaló la dependencia y todo esto esta es la línea prácticamente entonces si usted no sabe cómo ejecutarlo en consola aquí le dice vea lo copio acá va y aquí puede generar viene usted y como es buena gente viene acá y se genera acá un archivo vacío y le dice install driver punto sh digamos un script de de bash por ejemplo y le dice ah vaya porque usted es buena gente con el otro desarrollador que va a tomar el proyecto y porque no complique su existencia dice ah vaya entonces acá java home dice es el java home que tiene el m2 home es este dice de ahí el comando cómo se llama el comando que vas a ejecutar es este mbn dice artifact id jdc7 driver group id oracle version todo eso ese sería el comando que va a ejecutar miren entonces usted dice bueno acá yo no quiero complicarme la existencia dice export path dice ah va entonces voy a agregar el java home dice la carpeta java home bin y el m2 y el m2 y un abajo home bin ajá lo voy a agregar a path para que los tenga ahí los comandos y como se llama después ya solo ejecuto el comando sin tanto este gran choricero solo dice mbn y aquí le dice artifact id y aquí el nombre del archivo donde tiene su archivo usted verdad dice ah va pero yo lo voy a hacer con un path relativo dice porque así el otro usuario que el otro usuario que va a venir vean entonces le dice punto pleca leave le dice vean y ahí le dice entonces lo que vamos a hacer es copiarlo entonces viene usted al file system y yo eso lo que hago para ya tener como un poco lista la cosa va acá en java está el driver lo copio me voy a donde tengo el proyecto aquí tengo el proyecto entonces me creo una carpeta leave acá y ahí la pego y ahí pego como se llama el driver entonces acá ya me va a aparecer en el file system esto se llama hacer humano con los otros desarrolladores hacer algo como esto para que ya no le cueste a la otra gente porque usted ya sabe que otra vez va a ser un gran dolor de cabeza entenderle al otro entonces déjele un utilitario se lo van a agradecer nada cuesta le va a tomar unos 5 minutos vean entonces ahí le dice va a estar en la carpeta leave se llama así lo voy a instalar así dice se va a llamar el pom va a generar el pom no dice install file dice va chévere dice entonces digamos que ahorita ya lo tengo ya lo he instalado con el netbeams vean pero acá me puedo venir lo voy a borrar vean m2 repository se va como se llama entonces sería quiero ver com oracle y aquí está jdbc 7 driver creo que le llamamos vean entonces lo van a borrar le digo rm menos rf jdbc 7 driver vaya lo borré va entonces ahorita lo que hago yo prácticamente es este acá en el pom digamos ya no es decir como no está pero como va entonces de ahí solo vengo y agarro el drive el voladito de instalación y le digo acá verdad este run le digo vean y le doy aquí y aquí debería instalarme la stamina entonces ahí dice prácticamente buscó en resources leave dice lo habrá instalado jóvenes vamos a ver porque yo no estoy tan seguro si lo instaló no, no lo instaló bien porque le dimos mal el path creo que es porque mire como lo pusimos no, es que fíjese que el script lo mejor no sería que residiera aquí adentro del paquete sino que movámoslo para acá pongámoslo casi al mismo nivel de la carpeta por eso es que no lo logró no lo pudo hacer con un path relativo digamos entonces acá va lo cortamos de acá le decimos cortar y lo pegamos acá en el raíz del proyecto ahorita aquí no nos aparece visible sino que acá usted se viene al raíz del proyecto acá está entonces hoy sí le dice aquí este run mire hoy sí hoy sí lo tuvo que haber agarrado entonces la prueba de que funcionó es de que se viene usted acá al árbol de dependencia quiero ver refrescar como se llama refresh no tiene refresh es f5 sería aquí le voy a dar clean build voy a cortar el video si quieren lo dejamos así entonces un rato para que puedan subir vale